¡Hola amigos! Tenemos sobres de Homeworld unidos de Pixar, esta increíble película que me encantó, me fascinó Y hoy el reto es, ¿ves es cierto que traen códigos los sobres para que no nos salga ningún repetido? Ya tenemos aquí, que es justamente uno de los hermanos y este unicornio Que se van a agregar a mi colección de miniaturas, tanto de Toy Story como de Pixar Pero el reto real del día de hoy es ver si es cierto esto de los códigos ¿A qué se refieren los códigos? Aquí atrás, estos fueron de Liverpool, se alcanza a ver un número de serie, ahí está 32-29-0-B-E Ok, aquí el chiste es que la letra, en este caso es E, es un personaje diferente Cada sobre es una letra diferente, vamos a ver quién nos sale y pues comencemos Y bueno, por lo menos este sí es otro de los personajes, nuestro querido oficial Bronco Este oficial que es tan lindo, no voy a hacer mucho spoiler a la película para que la vean Aquí tenemos a Bronco que se une justamente a nuestro unicornio Pegasio, Pegaso y a Ian Más el resto de la colección, es la última letra de cada sobre, vamos a ver si es cierto Si sí nos sale, de acuerdo a esto, esta es la letra J La letra J, corresponde a la aguerrida mamá Lauren, que es la mamá de Ian y de Barley Aquí está, con la espada Aquí tenemos la letra C Uno de los gnomos trolls Está padre La letra J Oh, los pixies Estas lindas aditas mariposas, un poco, este, rudas De los pixies Y con las alitas se sostiene, está padrísimo Esta es la D Creo que es uno de mis personajes favoritos de esta manticora Los tatuajes, los respetaron Aquí está Qué padre está Es muy lindo Este es la letra L Justamente cuando entran al restaurante de la manticora Hay estos duendecillos dando las comandas y demás Ahí tenemos un duendecillo mago Esta es la letra F Y la letra F corresponde a la mascota que es un dragón Como dragón, no es de agua pero me pareciera La letra A Y sí, aquí está El mayor de los hermanos Y para terminar Con la letra C Tenemos justamente al papá Y con esto tendríamos la colección completa Dos, cuatro, seis, ocho, nueve No, falta uno Ocho, nueve Diez, once Nos falta este justamente Está de exhibición Y por eso se me olvidan Esta es la letra H Y aquí nos sale La oficial Spector Aquí está Y sería el último personaje de esta serie Onward de Unidos Mi casita Que tiene buses Que tiene pisos Que tiene Rugrats Que tiene Toy Story Y muy seguramente en ese piso Pongamos a todos los de Pixar Y a Rugrats les consigamos otra casa Para meter Onward Y meter algunos otros personajes Que se están incorporando con estos sobres Y aquí tenemos de Pixar Y vamos de nuevo para abajo De la línea de Pixar Y ya tenemos a Sully A Nemo Y vamos a ver Que nos sale aquí En este no tenemos tanto problema Porque trae una ventanita Aparte de que es bastante transparente El plástico blanco Entonces aquí Ya sabemos Que es nuestro querido Rayo McQueen Y aquí está El Rayo McQueen Un auto más Con eso que no me gusta Carlos Tampoco Aquí tenemos un auto más Y con esto Terminaría por el momento Jó amigos No se despeguen Porque yo voy a arreglar mi casita Vamos a buscar más sobres Ahora con la colección de Pixar Para tenerlos todos completos ¿Les gusta? ¿Ustedes qué opinan? También los coleccionen Déjenos sus comentarios Compartan el video Y nos vemos a la próxima Con más de Fuego Suetes Y coleccionables Yo soy Luz Los quiero Bye bye